1, 2, 1, 2, 3 La regla más usada es la regla 1, la regla 6, son las más utilizadas a nivel de lo que son las mercancías, por tanto de inglés como de profesiones profesionales. La regla 1 se utiliza más que nada en las partidas, pero en la regla 6 que incluye todas es subpartidas, netamente subpartidas. Es una de las reglas más usadas, porque necesariamente necesitas una subpartida para poder clasificar, para toda mercancía, la regla 6, tienes que utilizar la regla 6. Primero, porque la regla 1 y la regla 6 son las que se utilizan en el primer momento y segundo momento, que ustedes se le llaman. En la regla 2, 3, 4 y 5 no se puede utilizar, ¿por qué? Porque antes de pasar a esas reglas, tú tienes que tener notificación de una duda razonable. Entonces entra a tallar ya otras cosas y recién tú entras a clasificar con esas reglas. No son muy usados, pero sí hay casos que llegan, siempre y cuando haya una duda razonable. No, porque lo que pasa es que cuando tú regresas en la ZONAT, te botas de manera general. Tendrías que tener las características y muchas veces para clasificar necesitas de conocimiento de mercilología y muchas características del producto. Entonces lo cual es que en la ZONAT es cerrado, ¿no? Te dice, por si tú pones, no sé, marca y te puede botar un montón de partidas. Y al final tú terminas clasificando una de ellas a cuáles, o tal vez tendrías que entrar a cada una para poder clasificar. O saber cuál es, ¿no? Entonces no hay una ayuda que diga, pues no, ahí está ahí. Entonces al final también las clasificando aquí. Es algo que te ayude en la parte de tratados que sí te botan, pues, ¿no? Los tratados, en qué países hay tratados de ese producto. Consecuencias graves. Son consecuencias grandes. ¿Por qué? Porque implica evasión de tributos. ¿Por qué? Porque te clasificaste mal y, este, lo consideras como una evasión de tributos, ¿no? Te quisiste pagar de menos y por eso te clasificaste tal vez en esa partida y te empiezan a cobrar. Desde la fecha que llegó la mercancía y declaraste y pagaste los tributos, hasta la fecha que, en la actualidad, pues, desde 5, 6, 7 años atrás, te calculan los intereses y aparte hay una multa que te pone en la ZONAT, ¿no? Entonces, más que nada es económico, ¿no? Para la empresa, sobre todo, pagar muchos altos es fuerte. Son cuantos países grandes, ¿no? En el caso de la gente de aduana, también reciben una multa. Hay una norma, este, que son, este, hay tablas que tú puedes ubicar y también el agente de aduana no clasifica como recibe una multa. Y él tiene que pagar, tanto la de empresa, portadora, portadora, o el agente de aduana no clasifica. O sea, siempre tienen que dar todo y el agente de aduana también tiene que pedir todas las características. Y ya muy independiente, ya no te arreglas tú con el cliente, tal vez el cliente, no, te pasó toda la información y tú te clasificaste mal. Entonces, quien termina pagando la multa tuya también es el cliente, ¿no? Eso depende ya mucho de cómo, este, claro, manejas tú la mercancía con el cliente, pues. Sí, sí, tengo una, una, una experiencia que fue sobre los productos, eh, bueno, especialmente el tema mío, pues, no, eran frutas, este, durazno, y que decían, pues, este, congelados, ¿no? Y en realidad, este, en la nomenclatura de dice, refrigerados. Entonces, ahí fue que, que yo confundí la definición de, eh, asumí, pues, no, congelado y refrigerado lo mismo y clasifique ahí. Pero al final no es lo mismo, va en otra parte. Esa es la anécdota que puedo contarles y que, que me sucedió, ¿no? Ah, los inicios que estaba empezando a trabajar, como por supuesto, ahora sí, ya sé, gracias. Ya. Bueno, eh, 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 nada, gracias por, por apoyarnos en esta oportunidad. Eh, nada, éxitos en este carrera y... Ay, no sé cuánta pregunta. Gracias, chicos. Igual, éxitos a ustedes y a todos los chicos de, de su universidad y, sobre todo, del salón. Y es muy bonito el curso de aduanos, así que el que se anime es muy bonito, pero es muy bonito. Listo.